¡Suscríbete al canal! Como vamos a estar decorando esas cositas con el pegamento que se pone súper caliente Entonces yo recomendaría que agarren algo para que no se vayan a quemar Voy a estar ocupando, les digo traigo mi guante Necesitamos de estas cositas que son para lo que es como ganchitos para la joyería Necesitamos de esas cosas que se llaman timbles Son para, se los pones así en el dedo como para que no se vayan a picar Cuando hay timbles necesitan pegamento silicona caliente, tijeras a lo mejor Puede ser de esos porque eso sirve para poner los ganchitos estos a esto Algo para hacer un agujero Por ejemplo yo utilicé esto y un martillo Pero si ustedes tienen algo para hacer los agujeros en fierro pues aún mejor Pueden utilizar cadenas, listón, alguno de ese tipo de cosas Y alfileres de este tipo, de los que tienen las bolitas estas de colores Eso sí, alfileres Y bueno pueden utilizar de este hielo seco y de esta cosa Pero yo como tengo esas que lo ven en el dólar nada más corte pedacitos de aquí Así que eso voy a utilizar y ya no tengo que pegar eso Pero si no pueden utilizar zacate así suelto De este Y bueno, empecemos Y bueno vamos a empezar Este paso yo ya lo hice porque es algo tardado para el video Pero bueno, tiene que ser un agujero De la manera que yo lo hice es que nada más agarré Les voy a mostrar para que sepan cómo Agarré esto, lo puse así Y simplemente con un martillo le pegué encima Y ya hizo eso el agujero Como podrán ver está un agujerito ahí Y ya nada más le puse eso Así de sencillo Así que bueno, ese paso no lo hice Pero sí Como les digo, repito Agarran esto Lo ponen de lado Ponen esto Ponen esto Le dan con un martillo Y ya se hace su agujero Entonces ponen eso Y bueno, ahí lo tienen Pueden hacerlo así O pueden hacerlo con dos agujeros así atrás O con un agujero en cada lado Ya depende de ustedes como quieran su collar Pero sí, ahí son diferentes maneras en que pueden hacerlo A los lados Dos atrás O con uno Tenemos eso Ahora vamos a estar agarrando un pedacito de esto Y simplemente lo vamos a estar cortando Y bueno, aquí tengo ya mi pedacito Como pueden ver Lo voy a poner aquí A este lo que voy a estar haciendo Es que le voy a estar poniendo alfileres Todo así de esta manera Y van a salir por la parte de abajo Pero como están muy largos Y esto Van a quedar muy altos Si los ponemos así O bueno, también Yo los quiero un poquito más cortos Entonces lo que voy a hacer Es que los voy a rebajar Y bueno, tengo esto Y nada más Lo voy a estar rebajando De esta manera Ahí está Y ahora sí Ya los puedo ir poniendo Aquí Entonces ya nada más los voy a encajar Con mucho cuidado No se vayan a picar Así Y voy a estar metiendo De diferentes colores De esta manera Y ya les van a quedar así Y recuerden Tienen esos piquitos abajo Así nada más Tengan mucho cuidado No se vayan a lesimar Pero bueno Va a quedar así Ahora ya que lo tengo así Voy a estar agregando Un poquito de De zacate Aquí encima De este zacate Y nada más Le voy a estar agregando Entonces bueno Voy a estar poniendo Un poquito de pegamento Nada más para que Se alcance a pegar Para que no se vaya a caer Bueno con esto mismo Puedo encajar Y eso va a ayudar A que no se vaya a estar cayendo Y eso nada más Es para darle un poquito más De realismo Así Y ya bueno Ya tiene como más zacate Bueno vamos a poner esto Aquí en un lado Y voy a estar agarrando Esto como les digo Es muy importante Que cuando lo estén haciendo Esto traigan algo En las manos Para protegerse la mano Porque esto con esto Se va a poner súper caliente Bueno voy a agarrar Lo que es el pegamento Voy a Sí Y ya que lo tengo así Con pegamento Ahora voy a agarrar esto Y lo voy a meter aquí adentro Con mucho cuidado No se vayan a quemar Van a meterlo A que Quede A que nada más se vea Lo verde Que no se vea Lo de abajo Y bueno Tienen que ser pacientes Porque recuerden Que tiene que secarlo De abajo Entonces ahí En ese momento Es cuando van a estar Acomodando sus flores Porque como las pongan Así se van a quedar Recuerden que Van a pegarse por dentro Ok Y ahí lo que va pegando Pueden ustedes Antes de que seque completamente Pueden agregar Algo a otros alfileres Para que tengan Como que de diferentes Flores De diferentes tamaños Y listo Así va a quedar Como si fuera una macetita Y ya nada más Le ponen una cadena Puede ser cadena De este tipo Puede ser Algún cordoncito Y bueno Hagamos eso Y bueno Y ya vamos Así va a quedar Creo yo Que queda súper súper lindo Y aparte es súper fácil de hacer Déjenme saber en los comentarios Si les gustó Y si quieren que siga Haciendo más videos de estos A mí la verdad Me encantó Y pues sigan a hacer uno Por favor Mándenme una foto A mi Instagram O a mi Facebook Para ver sus diferentes diseños Por aquí les estaré dejando Algunas ideas De algunos que yo hice Y bueno Nada más cambian Pueden utilizar Diferentes cosas Como por ejemplo Tela O a lo mejor Florecitas artificiales O listón Depende de Como les guste Pues solo pueden hacer el cambio Nada más les dejo la idea Espero que les haya gustado Y pues Hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!